En el uso de la palabra, el diputado Alejandro Cacace. Gracias, Presidente. Escuchaba atentamente a los miembros informantes por la mayoría exponer lo que ellos entienden como el concepto de este proyecto y creo que eso hay que contraponerlo con los datos de la realidad y comparar lo que anunciaron que iban a hacer con lo que efectivamente hicieron. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando estaba en campaña, criticaba fuertemente la ley de movilidad jubilatoria diciendo que Macri perjudicaba a los jubilados y dijo que cuando él asumiera le iba a dar un aumento a todos los jubilados del 20%. Dijo también entonces el Presidente Fernández que iba a usar todo el dinero que se pagaba en intereses de las LELIC para pagárselo a los jubilados. Pero ¿qué pasó luego, Presidente? Cuando el Presidente de la Nación asumió, se olvidó de lo que había dicho y la primera medida que tomó y que expuso frente a este Congreso fue la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria que resultó en una pérdida para todos los jubilados. Y aquí vamos a los datos concretos, Presidente, porque se habla mucho en el aire, pero vamos a los números. Bajo la ley de movilidad suspendida, todos los jubilados debieran haber recibido en este 2020 un aumento del 42% en sus saberes. Y sin embargo, ninguno lo hizo, Presidente. Ningún jubilado recibió lo que correspondía por la ley. recibieron entre un 35% los jubilados que cobran la mínima hasta un 24% aquellos que cobran el haber máximo del régimen general. Esto significa, Presidente, entre 7 y 18 puntos menos de lo que correspondía por la ley. Los jubilados de la mínima, Presidente, hoy cobran 19.035 pesos. Si se aplicara la ley de Macri, aquella que tanto critican, cobrarían 19.995 pesos, casi 1.000 pesos más por mes. Los que cobraban el haber de 40.000 pesos en febrero, hoy cobran 6.000 pesos por mes menos de lo que correspondía por la ley de movilidad. Los que cobran 60.000 pesos en febrero, Presidente, hoy cobran casi 10.000 pesos por mes menos que lo que correspondía por la ley de movilidad. Y así se va incrementando hasta que los que tienen el haber máximo del régimen general están cobrando nada más y nada menos que 18.000 pesos por mes menos de lo que correspondía por la ley. Y esto es lo que ha llevado, Presidente, a los jubilados a hacer juicio. Y esto es lo que ha llevado a los tribunales ya ahora, durante el 2020, a reconocerles que se les ha afectado el derecho de propiedad y se les ha reconocido que deben ser restituidos sus haberes, como lo hizo primero la Cámara Federal de Salta, como lo hizo después la Cámara Federal de Paraná, que declaró inconstitucionales los decretos del Presidente Fernández por ser insuficientes respecto de lo que marcaba la ley de movilidad. Entonces, ¿cuál es el concepto de esta ley? El concepto, Presidente, es el ajuste. Eso es lo que han venido a hacer a esta Cámara. El único motivo por el que se impulsa este proyecto es para ahorrar recursos y se han ahorrado en el año 2020 la suma de 100.000 millones de pesos a partir de esta medida de la suspensión de la movilidad jubilatoria. Es por eso, Presidente, que no los ve usted acá a los jubilados festejando, sino que han venido a los funcionarios de ANSES para festejar el ajuste que están haciendo sobre los jubilados. El oficialismo comparaba las fórmulas, Presidente. ¿Y qué es lo que ellos proponen? Proponen incluir la recaudación que prácticamente en ninguna parte del mundo se utiliza para ajustar los haberes de los jubilados. Proponen una recaudación que ha estado a la baja este año, pero que además, si los salarios crecen más que la recaudación, la ponen como límite. Ahora, si la recaudación cae, ahí lo hacen a los jubilados socios en las pérdidas de la AFIP, como lo han hecho durante este año 2020. Entonces, ¿qué clase de acuerdo es ese que hacen con nuestros adultos mayores? En el peor año a partir de la pandemia, donde son el principal grupo de riesgo, es donde peor le han ajustado a todos los jubilados en nuestro país, Presidente. Un enorme error, además. Además, perjudica a los jubilados el incluir esa recaudación, perjudica también a la economía en general. Cuando crece la recaudación, ahí dicen van a crecer los haberes. Si no, caen. No es noticia por eso que Argentina es uno de los dos países en el mundo que más recesiones ha tenido en los últimos 50 años. Hacemos nuestra política más procíclica. Cuando crece la economía, aumenta el gasto y después se ajusta durante el periodo recesivo como se ha hecho durante este año. Y no es solo a los jubilados que estamos afectando, Presidente. También estamos afectando a muchos otros beneficiarios de programas estatales que reciben sus ingresos y que ajustan por la ley de movilidad. Tenemos los 7.200.000 jubilados y pensionados que cobran casi 8.500.000 beneficios previsionales. Pero también tenemos, Presidente, los 4.300.000 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Tenemos los 4.400.000 beneficiarios de las asignaciones familiares. Tenemos las pensiones no contributivas. Tenemos la pensión universal del adulto mayor. Tenemos hasta los excombatientes de Malvinas y las pensiones honoríficas a los veteranos. Y todos ellos están afectados. Más de 17 millones de personas por esta discusión que, como bien dijo el miembro de la mayoría, la hemos tenido todo el año. Pero la hemos tenido todo el año porque arrancó en diciembre del año pasado con ese primer ajuste. Y después con cada decreto que han hecho en marzo, en junio y en septiembre, cada vez le han metido la mano en el bolsillo, Presidente. Y el tema de la inflación. Sí, claro que reclamamos que esté la inflación. Y no lo hacemos sólo nosotros, Presidentes, de Juntos por el Cambio. Lo hacen otros bloques minoritarios de la oposición u otros bloques de esta Cámara. Lo hacen como admitieron desde la mayoría integrantes de su propio bloque. Porque está a la vista lo que está pasando. ¿Cómo podemos, en un país que lleva dos décadas con dos dígitos de inflación, que este año la economía está cayendo un 12% el PBI, que la inflación está terminando en un 35%, que se estima para el 2021, a partir del relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que la inflación va a ser del 50%, ¿cómo no vamos a mirar de esa manera que los haberes no pierdan en términos reales y no se disminuya su poder adquisitivo? Si uno observa el presupuesto que aprobamos meses atrás, cuando el Ministro Guzmán vino y dijo acá que iba a haber una actualización de las jubilaciones en un 31%, ya bajo la inflación que el mismo Gobierno prevé, la Oficina de Presupuestos del Congreso dijo que va a haber una caída en términos reales de las jubilaciones. Si esa inflación aumenta, si esa inflación es como se prevé en las estimaciones, la caída de las jubilaciones, Presidente, en el 2021 no va a tener piso y puede llegar a ser de 20 puntos. Y es por eso claramente que reclamamos que la inflación esté presente en la fórmula, y es lo que nos dijo el Ministro de Trabajo aquí terminantemente que no iba a estar, que no iba a haber cláusula de garantía, que no iba a haber cláusula gatillo, que nos olvidáramos de la inflación, que de la inflación no íbamos a hablar más. Pero sepan, Presidente, que porque no se hable más de la inflación no significa que el problema se resuelve. Si la inflación es alta, como lo ha sido este año, los jubilados van a perder y van a perder mucho. Se llenan la boca hablando de años anteriores y del pasado, pero la pérdida ha sido enorme en el 2020 y va a ser enorme también en el año 2021, y eso es lo que estamos tratando de impedir, Presidente, al pedir que se incluya esta garantía. Un detalle más quiero mencionar, Presidente, y es el cambio en el cálculo que se hizo de la fórmula en el Senado. Vinieron acá, a esta comisión bicameral de la que tanto hablan, que sí tuvimos 17 reuniones, discutimos con especialistas, abogados, fiscales, jueces, economistas, pero después resulta que hicieron lo que quisieron, porque previo a la visita, un martes de la misión del Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía emitió un comunicado un lunes a las 11 de la noche, decidiendo de forma unilateral la fórmula que se iba a imponer. Lejos de todas las discusiones que habíamos tenido, lejos de lo que se había conversado, decidieron que volvían a aquella fórmula de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y lo comunicaron de esa manera. Pero cuando vinieron acá, dijeron, miren, con la fórmula que proponemos, en marzo va a haber un aumento, lo dijo la directora ejecutiva de ANSES, del 11,9%, porque va a tomar en cuenta todas las variables del segundo semestre de 2020, que es lo mismo que decir el tercer y cuarto trimestre. Después en el medio hubo cambios, Presidente. Lo mandamos al Ejecutivo, el Ejecutivo le agregó una disposición transitoria, esa no estaba en el proyecto de la bicameral. Dijeron, bueno, miren, lo que era para diciembre, ahora en realidad se los vamos a quitar en marzo. El 5 que le damos, después se lo descontamos. Después lo mandaron al Senado y dijeron, no, no les vamos a descontar, frente a toda la protesta que hubo de los distintos bloques, pero resulta que cuando nos encontramos con el dictamen, Presidente, que es la media sanción que estamos tratando hoy, efectivamente no descontaron diciembre, pero lo que hicieron fue descontar del cálculo todo el tercer trimestre del 2020, y por eso decimos que se roban un trimestre, porque había un trimestre en el cálculo que era el tercer trimestre prometido por la propia directora ejecutiva de ANSES, que ahora no va a estar. Entonces guarden este número, Presidente, en las diapositivas, en la presentación, estaba por la directora ejecutiva que iba a ser 11,9% en marzo. Acuérdense de estas palabras en febrero cuando salga ese decreto y una nueva vez más sea una defraudación a los jubilados que ese número no esté. Presidente, pueden tratar de encubrir esta discusión, pueden tratar de que pase desapercibida ahora sobre el final del año, pero les quiero decir que esos 7 millones de jubilados y pensionados, esos 8 millones de perceptores de la Asignación Universal por Hijo y de las Asignaciones Familiares, escuchan, los jubilados están mirando, Presidente, y los jubilados le van a hacer rendir cuentas de esta acción, y por eso nuestro voto es negativo, Presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Cacase.